El programa Aprende Mejor para Aprender Más es un programa diseñado para fortalecer aquellos procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje. Si tú te inscribes, entrenarás tu cerebro de una manera dinámica y divertida en procesos como la atención, la memoria, funciones ejecutivas, habilidades verbales, la comprensión de textos, habilidades de razonamiento lógico-matemático. Además, adquirirás una serie de habilidades que te ayudarán a regular mejor tus emociones cuando estés estresado y tendrás mejores habilidades tecnológicas para realizar actividades académicas de una manera más eficiente. Si no te has inscrito, por favor escríbenos al buzón de Te Escuchamos del programa Aprende Mejor para Aprender Más o comunícate a la extensión 7105 con nuestra directora académica Alejandra Mora. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!